Un día como hoy en el año 1586 en Inglaterra, María I Estuardo reconoció a su esposo Felipe II de España como su heredero. Este mismo día, en 1790, se fundó la ciudad de Washington, D.C. en Estados Unidos, la cual fue desarrollada a finales del siglo XVIII para convertirse en la capital nacional permanente. El 16 de junio de 1846, en Italia, Giovanni María Mastai Ferretti fue elegido papa, adoptando el nombre de Pío IX. En el año de 1903, en Estados Unidos, se fundó la compañía Ford Motor Company, con 28 mil dólares aportados por 12 inversionistas. Además, en el año 2001, Italia reabrió la Torre de Pisa después de 10 años de trabajo para su consolidación.